Cuando el Señor Jesús habla del Padre Nuestro y nos enseña a orar, lógicamente está diciendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso quiere decir sustento, eso quiere decir bendición y eso quiere decir Señor, dame el pan. Pero ¿a través de qué viene el pan? ¿A través de qué? De el trabajo. ¿Usted se acuerda querido joven, señorita, en los albores de la humanidad cuando Adán y Eva pecaron? Una de las sentencias que ocurrió por ese accionar negativo fue el siguiente. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? ¿Sí se acuerda qué le dijo? Con el sudor de tu frente, ¿qué? Comerás el pan de cada día. ¿Y a la mujer qué le dijo? ¿Qué le dijo? Si saben, si han leído la Biblia, ¿qué le dijo? Aleluya. ¿Qué le dijo? Y a la mujer le dijo, con dolor darás a luz a tus hijos. Aleluya. Pero una hermana decía, pastor, en este tiempo no solamente damos con dolor a luz a nuestros hijos, sino que con el sudor de la frente también sostenemos el hogar. Bueno, eso fue lo que ella dijo. Aleluya. Los roles en el hogar, en la familia son distintos, tanto del varón como de la mujer. Pero como la sociedad ha ido cambiando, el papel protagónico del sostenimiento económico de una familia casi está en ciertos países en los que están más desarrollados, casi la actividad económica y laboral es prácticamente igual. En muchos hogares y aquí incluso en el Ecuador, en algunas ciudades, hay lugares donde él trabaja y ella también trabaja, donde él sostiene el hogar y ella también lo hace. Bueno, la palabra del Señor no es que limita, no es que limita que la mujer tenga una profesión y trabaje, no, no es así. Pero en el inicio, la actividad que Dios le determinó a la mujer es actividades de hogar. Incluso cuando el apóstol, aleluya, hace una exhortación o un llamado al rol de la mujer anciana, le dice que ella debería enseñar a quién, a las mujeres qué, más jóvenes, a qué cosa. ¿Sí lo saben? A amar a qué, a sus esposos y a sus hijos. Bueno, algunos no lo saben, otros se han olvidado, aleluya. Digamos gloria al nombre del Señor Jesús. Cuando nosotros entonces hablamos de vocación, vamos a definir este término. La palabra vocación es una traducción de una palabra latina y esa palabra original latina es vocatio, vocatio. ¿Y sabe qué quiere decir vocatio? Quiere decir llamado, llamado. Entonces, podemos decir que cuando se habla de vocación, ¿se habla de qué? De llamado. Hay términos que nosotros lo relacionamos con mejor manera. Por ejemplo, cuando alguien dice invocar o cuando alguien dice invocación, está diciendo que hay un llamado dentro de esa acción. Cuando usted dice invocar el nombre del Señor, está llamando a la presencia del Señor por medio del nombre. Entonces, cuando una persona dice, es que tú tienes vocación para ser qué, un arquitecto, un sastre, un ingeniero, un constructor, un chofer. En el sentido etimológico, quien responda así es porque necesariamente esa persona tuvo qué cosa, un llamado. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo es que voy a sentir un llamado? Que hay una voz del cielo que me dice, Roberto, tú serás un ingeniero mecánico o Damaris, tú serás una costurera. ¿Será que puede resultar así? Desde el punto de vista profesional y la orientación vocacional, eso no lo ven como positivo. Los orientadores vocacionales, los psicólogos, los sociólogos, cuando hablan con un estudiante en formación, no le dicen, tú has escuchado una voz, alguien te ha llamado, tú has sentido un llamamiento para esa tarea. Bueno, no le van a hablar así, pero en el sentido espiritual les vamos a demostrar por la palabra que hubo un joven que sintió un llamado. Desde bastante joven y que ese llamado le creó en él una vocación y que esa vocación creó en él una profesión y que esa profesión lo llevó a una acción y que esa acción lo tuvo en un lugar elevado. ¿Cuál era la profesión? Interpretar sueños. ¿Dónde lo colocamos esa profesión? En la facultad de medicina, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí o no? En la facultad de psicología, sí o no. En la facultad de ciencias experimentales, sí o no. En la facultad de artes, sí o no. ¿Dónde colocamos a alguien que interpreta sueños? Respondan ustedes. No se los escucha. ¿Dónde lo colocamos? A ver ustedes que son estudiantes. ¿Dónde colocamos a un joven que interpreta sueños? ¿En qué facultad? Aleluya. ¿Qué dicen? Anímesen a responder. ¿En dónde? En la facultad de matemáticas, en la facultad de química, que dice hermano Andrés. ¿Dónde lo quiere? ¿Biología? ¿No? ¿En dónde? ¿Dónde lo podemos ubicar, hermano Jefferson? Es difícil, es difícil. ¿Sabe por qué? Porque usted va a decir, ¿cómo yo voy a ubicar a un intérprete de sueños en una universidad de este tiempo? Bueno, con esa manera le quiero decir, el personaje que vamos a estudiar se hizo profesional en eso y terminó en el mejor trabajo que había. Imagínense. Les hago otra pregunta. ¿Las personas estudian por vocación o porque quieren trabajar en algo para subsistir? ¿Qué dijeron los encuestadores? Según estábamos escuchando, que dicen que el 80 por ciento de las personas que elaboran no están de acuerdo con su trabajo, no se sienten bien con su trabajo, ¿verdad, hermana Josie? No se sienten bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que hay una gran cantidad de profesionales que no están qué, no están contentos con lo que están haciendo. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, aunque algunos, seguro que aquí hay algunos profesionales que están escuchando la palabra, algunas personas de cátedra, algunos orientadores, con mucho respeto para todos ellos, porque en el Evangelio aprendemos a respetar las profesiones de todos. Pero vamos a hablar el punto de vista del llamado y la vocación para el servicio. Diga gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Antes la palabra del Señor nos da una explicación para no confundir los términos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Qué bueno tener este diálogo de carácter vocacional y de servicio, porque la palabra de la cruz, leamos, Primera de Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz, ¿qué es? Todos, ¿es qué? Locura, a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿En qué facultad se ayudan a las personas que están en locura? ¿En qué facultad? No, no, la psicología, no. Psiquiatría, ¿verdad? Que ya es algo más complejo. Aleluya. El Señor, estamos como hablando en esos términos. El Señor dice que la palabra de la cruz es una locura. ¿Para quién? ¿Para quién es una locura? ¿Para quién es? Para los que se pierden. Usted no vaya a repetir de que el Evangelio es una locura. Solamente así pueden decirlo los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿el Evangelio qué es? Dígalo fuerte, ¿el Evangelio qué es? Poder de Dios. Y aquí dice el 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Muchas personas toman este texto y dicen que el Evangelio está en contra de la sabiduría y el entendimiento. No, no, no. No vamos a utilizar un texto nada más para crear una doctrina. Vamos a ver contra qué tipo de entendimiento y contra qué tipo de sabiduría. Aleluya, versículo número 20. ¿Dónde está el sabio? Hace una pregunta. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? El apóstol menciona tres características. Sabiduría, aleluya, el científico, el escribano, el que escribe y el disputador de este siglo. ¿En qué rama de la ciencia lo ubica el disputador de este siglo? ¿En qué rama? ¿En qué escuela? En la escuela de filosofía. Allí están los que todo lo quieren arreglar y donde ellos quieren tener la razón y donde analizan las cosas. Bueno, la Biblia lo llama que a los filósofos de este siglo son, ¿qué cosa? Las personas que disputan. Aleluya, ¿qué dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús? Versículo número 20. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? No es la sabiduría de Dios allí, sino la del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, lea por favor el 21, leamos fuerte. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. La locura de la predicación es desde el punto de vista de los que se pierden. No se confunda otra vez. Porque alguien me dijo, no, es que ahí está que la predicación es una locura. No señor, este texto se basa en el versículo anterior que hablaba que para los que se pierden, el evangelio es una locura. ¿Por qué dice el versículo número 22? Porque los judíos piden ¿qué? Señales. ¿Y qué más? Y los griegos, ¿qué es lo que buscan los griegos? ¿Buscan qué? Sabiduría. Pero nosotros, diga alabanzas al Rey, predicamos. ¿A quién predicamos? A Cristo. ¿Cómo lo predicamos? Crucificado. Para los judíos, ciertamente el Cristo crucificado se convierte en qué? En tropezadero. Y para los gentiles, el Cristo crucificado se convierte en qué? En locura. Mas para los llamados así judíos, como griegos, Cristo que es poder de Dios, dígalo fuerte, y sabiduría de Dios. Alábele a Él con todas las fuerzas que tenga. Porque lo insensato de Dios, esto es algo hermosísimo, es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol allí? Aleluya. Versículo número 26. Aquí viene, viene esta parte linda. Pues mirad, hermanos, vuestra que, déalo fuerte, vuestra que, vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, adórele, justificación, adórele, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Puede levantar las manos y dar gloria a Dios con todas las fuerzas. Dele un aplauso al Rey de gloria con todo su corazón. Aleluya. Bueno, nosotros estamos allí hablándoles de una manera muy clara de que la ciencia, la sabiduría, proviene de Dios. Dios, aleluya. Dios siempre ha tratado de revelar su sabiduría, su conocimiento y su gloria. La gente piensa que cuando lee la Biblia, lee como un libro de gente muy arcaica, retrógrada y que no tenía ningún conocimiento. Y piensan que todos los personajes de la Biblia estaban relacionados con qué? Con la ignorancia. Pero no es así. El gran Moisés, aleluya, no era un hombre ignorante. El gran Moisés fue criado y educado con el conocimiento más grande de la tierra conocida en ese tiempo, que era Egipto. Fue el hijo de la hija de Faraón y desarrolló conocimientos en ciencia, en ingeniería, en construcción, en astronomía. Una gran cantidad, aleluya. Si lo ponemos a él, él había desarrollado una gran cantidad de conocimiento. Cuando nosotros hablamos en el contexto universitario, donde se estudia y se desarrolla las profesiones, queremos decir que las más grandes universidades del mundo, del mundo actual, aleluya, tuvieron su origen, sabe qué? No iniciaron con escuelas de medicina, ni con escuela de derecho, ni con escuela de pedagogía, no. Las más grandes universidades del mundo actual, sabe cómo iniciaron, siendo escuelas de teología, siendo escuelas de teología. Las grandes universidades del mundo empezaron estudiando la palabra de Dios. Para eso ellos empezaron a hacer aulas y reunir a personas para poder estudiar la palabra de Dios. Y una vez que encontraron en la palabra de Dios toda la riqueza en el conocimiento, empezaron a abrir escuelas de otras ciencias para el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, en la reforma hubo un movimiento universitario que prendió las masas en Alemania. De los precursores de ese movimiento de la reforma nacieron, la reforma nace en gran parte en las aulas universitarias. Juan Gliffey en 1324 a 1384, él desarrolló en la Universidad de Oxford. Juan Jus de 1374 a 1415, él desarrolló sus conocimientos y propagó la fe en la Universidad de Praga. Martín Lutero había estudiado en la Universidad de Erfurt, la más famosa de Alemania, y fue profesor de la Universidad de Wittenberg. Calvino hizo sus estudios más importantes en la Universidad de París, de Orleans y de Burgues. Quiere decir que estas personas que analizaban la palabra de Dios estaban haciendo de las aulas centros de avivamiento, porque habían comprendido que de Dios habían recibido todo el conocimiento, toda la ciencia y toda la bendición. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Rey de Gloria? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Rey de Gloria con todo el corazón? Adórele al nombre del Señor Jesucristo. O sea que muchas personas en este tiempo en las universidades dicen, no, es que el Evangelio es para el que ignora, el Evangelio es para el que no tiene lectura, el Evangelio es para, y se jactan pensando que ellos son sabios. Hay que hacerles comprender por la historia de la humanidad, que las más grandes universidades y prestigiosas del mundo actual, recuerdo, tuvieron su inicio, aleluya, estudiando teología, la palabra del Señor. ¿Cuántos se llenan de gozo al saber esto? Diga Gloria el nombre del Señor. Cuando nosotros vamos a hablar de un personaje, quiero que miremos el libro de Génesis, capítulo 37. Vamos a hablar de un personaje que tuvo como profesión, hablo de manera, de manera ilustrativa, como profesión, el soñar sueños. Y vamos a ver hasta dónde lo llevó esa profesión. Génesis 37.1, leamos en el nombre de Jesús. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Versículo 2. Esta es la historia de la familia de quién? De Jacob. Lea conmigo. José siendo de edad, ¿de cuántos años? De 17 años. ¿Quién tiene aquí 17 años? Levante su mano. ¿Hay alguien? Sí, hay alguien. 17 años. Amén. José a la edad suya, de quien levantó la mano, aleluya, apacentaba las ovejas con sus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que la profesión, que el oficio, que el pan nuestro, está dedicado, ¿qué? A una actividad de labor, de trabajo. Pregúntele al de 17 años de este tiempo, ¿a qué se está dedicando? Pregúntele, ¿a qué te dedicas? Dice, ya soy jubilado, aleluya. Ya soy jubilado. José, aleluya, era un joven que a los 17 años, ¿qué actividad tenía? ¿Qué actividad tenía? ¿Era qué? Pastor de ovejas. En eso trabajaba, en el campo, era un hombre humilde, aleluya. Y él estaba con sus hermanos y dice que José escuchaba la mala fama de los hermanos de él. Versículo número 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y el padre le hizo una túnica de diversos colores. Lo adaptó, lo acomodó. José se puso esa túnica hermosa que su padre le había hecho. Y viendo eso, los hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y aquí viene, versículo número 5. Vamos a ver. Y soñó, lea fuerte conmigo, ¿qué dice? Y soñó, José, ¿qué soñó? Un sueño. Y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oíd el sueño que yo he soñado. Ahí viene. ¿Será que José se alimentaba de una comida distinta a sus hermanos? ¿Será que él leyó un libro, cómo soñar sueños? ¿Será que él fue instruido por alguien para que entre en el mundo de los sueños? Bueno, si nosotros hablamos de sueños en este momento, es que los ideales. ¿Cómo se mira usted, querido joven, de aquí a cinco años? ¿Cómo se mira usted de aquí a diez años? ¿Cuál será el futuro suyo cuando tenga veinticinco, treinta o cuarenta años? ¿Será que usted se mira a los cincuenta años en qué condición? Hay personas que se les pregunta eso en la misma iglesia y dicen, sólo Dios lo sabe. Claro, Dios lo sabe. Pero usted también debe tener sueños. Usted también debe tener metas. Diga gloria a Dios. Usted también debe tener ideales. Usted también debe tener propósitos. Usted también debe saber hacia dónde Dios quiere llevar su vida. Diga alabanzas al nombre del Señor. Entonces, este joven tiene un sueño. Este joven sueña que él estaba atando manojos y que venían otros manojos y se colocaban alrededor de él. Y los hermanos dijeron, tú estás soñando que nos vas a reinar. Y después soñó otro sueño. He aquí el sol y la luna y once estrellas que se inclinaban a mí. ¿Esos sueños él los inventó? No, Señor. Esos sueños él los tuvo por andar mirando películas, por andar mirando otras cosas. No, Señor. Esos sueños vinieron directamente de parte de quién. De parte de Dios. Y quiero pedirles en esta noche a todos los que escuchan esta palabra. Que el Señor quiere colocarle sueños para su vida. Aleluya. Ideales para su vida. Propósitos para su vida. Por eso estuvo muy bien el análisis que hicieron los jóvenes, cómo presentaron los sueños. Creo que ellos decían que todos los niños menores de cinco años en su gran cantidad quieren ser qué? ¿Bomberos quieren ser militares y ellas quieren ser qué? Enfermeras. Ellas quieren ser algo que ayuden a la sociedad. Pero imagínense, si todos los sueños de los niños menores de cinco años se habrían cumplido, el mundo estaría lleno de qué? De bomberos y de soldados. Pero eso no es así. A medida que va pasando el tiempo, el joven tiene qué? Otros sueños, otros ideales. Muchas veces dicen los seres humanos, no, yo no quiero ser esto, yo no quiero tener tal actividad, yo no quiero tener tal profesión. Pero sabe que el Señor le está invitando para que usted tenga un sueño, una ideal, un propósito, un anhelo. Diga gloria al nombre del Señor. Diga gloria a Dios. Dice que los hermanos de José cuando escucharon de ese sueño le tenían mucha envidia. Pero el Padre meditaba en eso, en el versículo 11. Habían dos cosas. La persona que tiene sueños o ideales es muy normal que genere en su entorno, ¿qué cosa? Envidia. Joven querido de la iglesia de Cristo Jesús, si usted tiene un anhelo, un sueño, un ideal, aleluya. Es muy normal que se prepare porque se va a levantar personas con envidia hacia su vida. Y usted tiene que estar qué? Preparado. Diga gloria al nombre de Jesús. Lo empiezan a minimizar. Usted dice no, yo quiero ser tal profesional. Dice no, 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 ¿cómo vas a pensar eso? No, no, no. No, yo quiero estudiar en tal universidad, tal carrera. No, 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 no. Eso es imposible. Eso es imposible. Porque no le está hablando con un anhelo de consejo, sino que le está hablando con qué? Con envidia. A veces dice me quiero poner un negocito, quiero colocar un emprendimiento, quiero traer alguna mercadería de otro país, quiero venderlo. No, no, no. Te queda debiendo todo el mundo eso, no te metas en eso. Aleluya. Es porque le empiezan a hacer qué? Envidia. Aleluya. Cuando dice no, yo aparte de estudiar la carrera que estoy haciendo, voy a aprender un oficio, voy a dedicarme a aprender un oficio porque quiero colaborar en mi hogar, en mi casa, con mis padres. No quiero solamente que ellos me paguen la matrícula, el pasaje, no, yo quiero generar recursos. Y viene otro, no, si eso no tienes tiempo ni para respirar en la universidad, peor vas a tener tiempo para dedicarte. No. Aleluya. 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 Cuando él dijo el sueño le dijeron, este soñador, este está imaginándose cosas que nosotros nos vamos a inclinar delante de él. Estás loco, estás mal José, eso nunca va a pasar, pero quiero decirle en el nombre de Jesús que hay muchos jóvenes que Dios les puso el propósito grande en Dios. Aleluya y a pesar de que escucharon muchas palabras para desanimarlo, ellos no creyeron a las voces de envidia, sino que creyeron a la voz del Todopoderoso, a la voz del Grande y del Bendito. Si usted le ha creído a Él, apláudale con todas las fuerzas de su corazón. Apláudale con todas las fuerzas de su corazón. Aleluya, aleluya. Aleluya. La palabra del Señor empieza a decir en el nombre del Señor que el Padre lo manda a buscar a los hermanos. Y Él en el versículo 16 dice, busco a mis hermanos, te ruego que me muestren dónde están. Y le dijeron que estaban en Dotán. Y cuando lo vieron de lejos, versículo 18. Aleluya. Antes que llegara, Él venía con la túnica de colores que le hizo el papá. ¿Cómo se imagina José un jovencito bien dispuesto, bien peinado, bien allí, bien, bien de bien? Y los hermanos cuando lo vieron, sabe el versículo 19. Apenas lo vieron y dijeron, mira quién viene ahí, mira quién viene ahí. Viene el soñador. Viene el soñador. Le pusieron sobrenombre. Por eso cuando usted está estudiando y dice, voy a estudiar medicina. Alguien le dice, llegó la doctora, llegó la doctora. Y no le dicen con el anhelo de halagarle, sino como de, dice, llegó la psicóloga, cuidado, cuidado, cuidado. Dicen, llegó el engineer y empiezan como a minimizarlo. Aleluya, aleluya. Llegó el empresario. Oh, ojo, ojo, llegó el empresario porque se puso un negocito. Ah, llegó el empresario. Aleluya. Eso hicieron con la vida de quién? De José. Cuando lo vieron llegar a José, ¿qué dijeron? Ahí está el soñador, mírenlo. El soñador con la túnica de colores. Y empezaban a reírse y a burlarse. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, que ellos cuando lo vieron llegar, dijeron, aquí hagamos un problema, hagamos algo, solucionemos un problema. ¿Qué vamos a hacer con José? ¿Lo vamos a qué? A matar. Imagínese, cuando Dios tiene un llamado para usted, cuando Dios le quiere dar un oficio, cuando Dios le quiere dar una profesión, cuando Dios le quiere dar un arte, cuando Dios le quiere dar un emprendimiento, cuando Dios lo quiere ubicar usted en algo, no solamente le van a tener envidia, sino que van a buscar, ¿qué? Acabarlo. Sí o no. Lo van a buscar acabar. Pero hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos estamos sintiendo que la palabra nos está bendiciendo a todos? Levante la mano y dé un gloria a Dios, pero con todas las fuerzas que tenga. Hay poder en el nombre del Señor. Versículo número 20. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Qué era lo que más les dolía a los hermanos de José? ¿Qué era lo que más les dolía? Los sueños. ¿Qué era lo que más le duele al enemigo? Los sueños que tú tienes en Dios. El enemigo lo que más quiere es destruirte y matarte. Cuando tú dices, yo quiero servirle a mi Dios. Y no le hablo solamente de ser un pastor. Le hablo que usted puede ser un ingeniero, un arquitecto, un sastre, un panadero. Usted puede ser una persona que trabaje en el área de turismo, en el área de las finanzas, que trabaje en el área de la economía. Y diga, yo le voy a servir a Dios con lo que yo sé. Eso vale. Porque estaba leyendo que a veces existe esa tendencia a pensar que solamente Dios quiere hacer profesionales del ministerio. No, 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 o si no todo el mundo seríamos pastores y no habrían ovejas. No, el Señor quiere también de usted, joven. Si usted va a ser un arquitecto a través de esa profesión, honrar y glorificar al Señor. Si usted va a ser un comerciante, que sea el mejor comerciante y a través de eso glorificar al Señor. Aleluya. Pero si de entre los que están aquí y están escuchando la palabra. Hay alguien que tiene la carrera de arquitecto, de ingeniero, de profesor, de psicólogo. Y el Señor lo llama para el santo ministerio al tiempo completo. Bueno, eso es particularidad de Dios. Y también le digo, aquí estoy para servirle y adorarle a mi Dios Todopoderoso. Alábele, alábele, dele aplausos al Rey de Gloria, dele aplausos al Rey de Gloria, aleluya. Si estamos comprendiendo bien el tema, verdad, en el nombre del Señor. Versículo número 23. Sucedió, pues, cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y aquí les doy una frase muy bonita que estaba analizando. Le quitaron la túnica, pero no le quitaron los sueños. ¿Cómo le parece? Le quitaron la túnica, pero no le quitaron los sueños. Muchas veces en ese caminar que tú tienes, joven, a veces te pueden quitar muchas cosas. Aleluya. Pero que no te quiten tus sueños, que no te quiten los ideales que Dios te ha dado. Estaba leyendo en estos días del pueblo judío y decía que cuando ellos lo llevaron a los campos de concentración, les quitaron todo, se quedaron sin nada. Pero leía lo que mencionaba uno de los sobrevivientes de allí. Decía, nos quitaron el oro, nos quitaron la plata, nos quitaron todo. Pero nunca nos quitaron el arte que sabíamos y la confianza que teníamos. Que así no tengamos nada en cualquier lugar del mundo, nos vamos a levantar. Porque tenemos la ayuda del Dios Todopoderoso y conocemos el arte. Y eso nunca se olvida. Le pueden quitar todo. Le quitaron la túnica y ellos dijeron, quitándole la túnica, arreglamos el problema. Aleluya. Pero no, no. Aleluya. El Señor, la túnica que le dio José, que recibió José, fue confeccionada por su Padre con sus manos. Pero el arte de interpretar sueños no lo dio su Padre terrenal, sino que lo dio su Padre celestial. Y a Él sea todos los aplausos, a Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra. Adórele. Adórele, 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 adórele. Oh, aleluya. Cuando lo colocan en la cisterna, la cisterna estaba vacía. Lo venden a los medianitas y se lo llevan. Aleluya. Pero no sabían qué decirle al Padre. Entonces, toman la túnica, la manchan de sangre y el Padre rasgó los vestidos, puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por muchos días. Ellos, mire, qué corazón, qué corazón. Y son los padres de la nación, ¿verdad? Pero esta acción que tuvieron fue tan negativa. Cómo engañan al Padre, cómo manchan la túnica de colores, cómo le dicen que muere. Pero sabe qué, José, aleluya. El sueño, el ideal que Dios le había dado a él, no se podía ir con nada. Por eso en el libro de Génesis 39, les quiero decir que en la vocación que Dios te dé, tienes que ser fuerte para vencer la adversidad. Porque José fue llevado a Egipto, aleluya, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio. Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y aquí le doy un dato que le va a servir. Hay muchos jóvenes en la iglesia que estudian algo y apenas tienen el título, ya quieren ser gerentes. Ya quieren, quieren que les den un lugar en el estacionamiento, ya quieren que los ubiquen de jefes y ya quieren ganar el sueldo como de un gerente. No es así. José tenía un grado de humildad tan tremendo que, aleluya, este hombre a pesar de haber sido libre, cuando sus hermanos lo venden, aleluya, lo venden como un esclavo. Se convirtió en una, ¿qué? En una mercancía. Pero José no renunció al propósito de Dios con él. Cuántos, muchos, muchos jóvenes de la iglesia, aleluya, para pagarse sus estudios, han tenido que trabajar en condiciones bastante adversas, han tenido que ir a vender productos y han tenido que caminar, han tenido que andar en bicicleta, han tenido que aguantárselos. Un día un joven me dijo, mire, yo iba a estudiar pastor en la universidad y le cuento que yo me pagaba los estudios, la matrícula y a veces no tenía para el pasaje, tenía que caminar 20 cuadras de ida, 20 de vuelta y mis compañeros comían hamburguesas, salchipapas, tomaban gaseosa y yo no tenía nada. Pero ¿sabe qué? Yo sabía que algún día iba a terminar mi carrera y que Dios me iba a bendecir. Cuando alguien tiene ese carácter, aleluya, es prosperado. Yo no lo veo a José renegando y diciendo, mira cómo Dios, estoy en esta condición, estoy en una condición de esclavo, no tengo nada. Pero acuérdese, no puedes tener nada físicamente, pero si tienes al Dios Todopoderoso en el alma, tu estado posterior será mucho mejor porque con Él somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús que nos amó, que nos salvó y que nos bendijo. Alabanzas, alabanzas y la carrera de un profesional, la carrera de alguien que sabe un arte no es siempre victoria y victoria y victoria. José llegó a una posición, agradó a los ojos de Potifar su responsabilidad y entonces lo colocan de mayordomo y le dejaron a cargo todo lo que tenía, pero cuando estaba a cargo todo lo que tenía, viene la tentación. Todo profesional, todo joven, toda señorita que va a desarrollar un emprendimiento, que va a estudiar en un colegio, que va a estudiar en una universidad, que lo llevan a trabajar en una empresa, que lo llevan a trabajar en fábrica, siempre va a ser, aleluya, objeto de tentación, aleluya. Me decía por allí un joven que trabajaba en un lugar de las flores hace años fue, él me decía, pastor, yo trabajo en el lugar de las flores, somos 20 varones y en mi sección hay 300 mujeres, aleluya y eran 30 varones nada más y cuando iba a los casilleros allí a dejar mi ropa, allí me dejaban mujeres con anhelo de hacerme pecar, ropa de ellas, sensuales y decían, esa ropa es mía, imagínese qué significa eso y él lloraba y él decía, pastor, yo quiero renunciar porque ya no aguanto tanta tentación, pero yo le dije, es el trabajo que Dios le ha dado inicialmente, sea valiente, yo sé que usted va a salir adelante y él se puso a orar, se puso a ayunar y les dijo, compañeras, yo no soy un hombre cualquiera que va a caer en esas tentaciones, yo soy un hijo del Dios Todopoderoso y a Él le sirvo y a Él le glorifico con todo mi corazón. Dice que las compañeras lo escucharon y dijeron, no, con este no nos vamos a meter y cuando el gerente escuchó que él estaba hablando de la palabra en un momento de descanso, dijo, ese hombre yo lo necesito, no para que sea un empleado cualquiera, sino para que esté al frente de un grupo de personas. En resumen, ese joven de ahí Dios lo puso en alto y ahora, aleluya, estudió una profesión y está en un lugar elevado, porque Dios mira el corazón íntegro, el corazón sincero y cada acción que tú y yo hacemos para guardar la integridad es valorada por el poder de Dios. Creo que Él merece los aplausos, creo que Él merece los aplausos, Él merece gloria, Él merece honra. Estaba todo a cargo de la casa, pero vino nada más y nada menos la esposa de su amo y le dijo, joven, tú eres apuesto, tú eres guapo y quiero que tú te acuestes conmigo, aleluya. Pero mire lo que responde este joven, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Levante sus manos, aleluya. Si estás en una universidad estudiando, no es por tu coeficiente intelectual, es por el poder de Dios. Si estás trabajando, aleluya, y te están pagando bien o te pagan poco, es por la gracia de Dios. Alguien dirá, no es que a mí me pagan mis padres. Si tus padres te están colaborando, es por la pura misericordia de Dios. Entiéndelo eso. José, aleluya, cuando vio a esa mujer muy atractiva, porque era una egipcia y las egipcias desarrollaban su capacidad de belleza. Son las que inventaron todo el maquillaje, la estética, la piel, los peinados. Todo eso lo inventaron en Egipto. Entonces, ¿sabe qué? José la mira y le dice, no, no, aleluya. Yo podría convivir contigo, pero si yo convivo contigo, caigo en adulterio. Y eso ofende a Dios y eso será un momento pasajero. No, no mujer, vete, vete mujer o mejor yo me voy. Yo no voy a pecar contra Dios. Y todos los días venía esta mujer y se le ofertaba y le decía que quería acostarse con él. Aleluya, pero él tenía una convicción. Aleluya, si da dolor cuando a veces Dios le da trabajo a un joven y lo ubica en una empresa, en una fábrica, en una institución. Y aleluya y todo el mundo dice, él es hermanito, él es cristiano, él es evangélico, él está casado, ella está casada. Pero al poco tiempo ya lo ven al casado, al casado, al hermanito, a la hermanita. Allí coqueteando con otra persona y la gente dice, no puede ser. Pero él dijo que era predicador, que ella era hija de Dios. Sabe de qué se dejó llevar, de la pasión, del sentimiento, del desorden. Pero José dijo, yo no voy a pecar contra Dios porque yo estuve en una cisterna, yo fui vendido, yo fui esclavo y ahora soy mayordomo y el Señor está en mi vida. Adórele, adórele, levante su voz y adórele, 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 exáltele, glorifique, bendiga el nombre de Jesús. El joven dijo, yo no me voy a acostar contigo mujer y en ese momento dejó la ropa en sus manos y corrió. La primera vez le quitaron la túnica, pero no le quitaron los sueños. La segunda vez, él dejó la ropa, pero no dejó sus sueños. Dios, ¿cómo les parece? Te pueden quitar lo externo, pero nunca el ideal en Cristo que tienes. Te pueden quitar todo, te pueden decir de todo, pero nunca te quitarán ese sentido glorioso de anunciar su palabra. Te pueden decir una cantidad de cosas, pero tú sabes en tu corazón cuánto lo amas aquel que dio la vida en el Calvario por tu vida. La mujer salió gritando y dijo, este hebreo que nos han traído, me quiso abusar y se quiso burlar de mí. Y vino el jefe y le dijo, vete a la cárcel. Después de haber sido esclavo, ahora, aleluya, otra vez llega a ser mayordomo. Y después de haber sido mayordomo, ¿otra vez qué? Otra vez preso. A veces puedes estar en un buen trabajo, aleluya. Y tu jefe te mira con ojos, señorita, de pasión, de deseo. Y tú como eres una cristiana fiel y verdadera, le dice, no, señor, yo soy una mujer de Dios. Sí, pero yo sé que usted es una mujer de Dios, pero lo que pasa es que aquí en este trabajo para ascender, para que te vaya bien. No, ella dice, no, no, yo sé que soy una mujer de Dios. Y esos jefes, no digo generalmente, en caso particular, cuando no cumple con su expectativa. ¿A qué le dice? ¡Despedida! Y después de haber estado en un escritorio, quizá en un alto cargo, ahora tienes que salir, ya no tienes trabajo, ya tienes deudas. Otra vez estás saliendo a vender por allí empanadas, estás saliendo a vender arroz con leche, estás saliendo a vender ropa. Y la gente te dice, pero como tú, si estabas en un cargo elevado, ahora perdiste el trabajo. Y usted no le explica a nadie eso, aleluya. Al menos a la gente inconversa no lo explica, pero usted sabe, aleluya, que perdió el trabajo momentáneo, pero no perdió el ideal, el sueño, la salvación y la gracia del Dios Todopoderoso. Si usted cree que eso es así, dele gloria a Dios con el alma. A ver las hermanas que están aquí, las que están escuchando, alguna vez quizá les pasó eso. Y no solo a las mujeres, sino a los varones también. Pero ellos dijeron, no, yo no voy a renunciar a lo que Dios me ha dado. No, exalte su santo nombre, exalte su santo nombre, exalte su santo nombre. Y llega la fase final, aleluya. La tercera parte, José es llevado a la cárcel y allá, aleluya, un panadero y un copero tienen sueños. Escuche bien esto, aleluya. Pero allí estaba alguien que había perdido la túnica, alguien que había perdido la ropa en las manos de la esposa de Potifar, pero alguien que no había perdido la vocación. Diga gloria a Dios. Alábele a Dios, querido joven con libertad, querido hermana. Le estoy diciendo que perdió la túnica, que perdió la ropa en las manos de la esposa de Potifar, pero no perdió la vocación. No perdió la vocación. No perdió la vocación. No perdió la vocación. Aleluya. Y cuando un día él estaba por ahí, en cárcel, dicen, hay un panadero y un copero que tuvieron unos sueños. Y él levanta la mirada y él dice, yo puedo interpretar eso. Qué lindo, ¿verdad? Yo desde los 17 años sueño y yo puedo interpretar eso. ¿Dónde estudió? En la mejor universidad ranqueada en Egipto. Él estudió allí, no. Él no fue becado a la mejor universidad de Egipto. Él fue como esclavo vendido por los madianitas. No estoy en contra de la preparación y estoy motivando a que lo hagamos. Pero ¿sabe qué? Hay cosas que no te enseñan en la universidad. Hay cosas que no te enseñan en el instituto. Hay cosas que solamente te las enseña nuestro Dios Todopoderoso cuando estás con Él. Inclina tu rostro. Hay cosas que no están en la trigonometría, que no están en los planos cartesianos. Hay cosas que no están en los libros de historia. Hay cosas que no están en los libros de pedagogía. Adórele, 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 adórele. José dijo, yo voy a interpretar los sueños. Yo voy a interpretar los sueños. Y al uno le dijo, los tres canastillos son tres días. Al cabo de tres días te quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en una horca. Y las aves comerán la carne de ti. Aleluya. Aleluya. En cambio al otro le dijo, aleluya. Al de los coperos le dijo que al final de tres días iba a ser llamado nuevamente para que sirva. Pero le dijo cuando les interpretó los sueños. Aquí hay algo que me llama la atención. Y creo que a todos, cuando al de los panaderos no le dijo nada. Le contó la realidad. Un sueño certero que iba a morir. Pero al de los coperos le dice, tú vas a vivir y otra vez vas a estar allá arriba junto al rey. Y le dijo, acuérdate de mí. Y usted piensa que el jefe de los coperos se acordó. Nunca más. ¿Sabe qué? Analice por favor. A veces, a mí me pasó en la universidad. Yo tenía un compañero que siempre, que siempre, él no estudiaba. Y cuando teníamos los exámenes siempre me andaba mirando mi hoja, mi hoja. Me decía, la cinco, la cuatro, la pregunta tal, la pregunta tal. Y a veces uno por generoso, coloca tal, 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 tal. Y así pasaba, y pasaba, y pasaba. Y él no estudiaba. Y era una persona así, pero pasaba y pasaba. Hasta que un día, llego a una ciudad. Aleluya. A pedir un cupo para que estudien mis hijos en la escuela. Y cuando dicen, allá está el jefe de toda esta unidad. Y cuando yo llego allí, el hombre estaba en un sillón. No estaba mirando de frente, sino que estaba mirando un cuadro. Y cuando se da vuelta, ¿quién era? Era el compañero de la universidad. Y yo le digo, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo le va, señor? ¿Y tú eres fulano de tal? Sí, yo soy Franklin, tu compañero de universidad. Ah, me parece que me acuerdo. Me parece, no recuerdo bien quién eres tú. ¿Cómo que no me acuerdo si estudiamos tantos años juntos? No, 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 no sé quién eres tú, no sé quién eres tú. A ver, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que quiere? Y le digo, no, es que vengo aquí por los cupos de mis hijos, que ellos vienen de otra parte. No, 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 no hay cupo, no hay cupo. Pero, pero ayúdame, somos amigos. No, 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 no hay cupo. Por favor, que venga el siguiente. Entonces yo dije, mire, así es la vida. A veces el ser humano dice, no, es que yo tengo un amigo que me va a ayudar. Es que yo tengo una amiga que me va a ayudar. Es que yo él lo conozco. No, señor. José le dijo, creo que allí fue una pequeña resbaladita de José. Aleluya. Le dijo, oye, oye copero, cuando estés otra vez con el rey, acuérdate de mí. Como que se le fue la luz a José ahí. Y cuando ya llegue el copero arriba, ¿usted piensa que se acordó? Para nada. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Oh, aleluya. No digas, no, es que yo tengo un amigo que me va a ayudar. El mejor amigo es Jesucristo. Es que yo tengo allí una buena palanca que hablo con él y se arregla todo. El que arregla todo se llama Jesucristo. Él es el que soluciona todo. Oh, aleluya. Si quieres triunfar en tu vida espiritual, laboral y profesional, agárrate bien de la mano de Jesús. Toda la noche hemos estado en la mar y no hemos pescado nada. Nada hemos pescado. No sé si Dios le está hablando aquí a una persona. Aleluya. Oh, alabanzas a una persona que quizá le ha ido últimamente mal. Y no has logrado nada. Te metes en negocios, te metes en esto, en lo otro y no logras nada. Clámele a Dios los que están aquí. Les pido en el nombre de Jesús. Clámele a Dios los que están aquí, los que están en casa. Y no has logrado nada. Pero ¿sabes qué? Aplauda la matazaya. El Señor les dijo vayan otra vez. Ingresen mar adentro. Vogen mar adentro. Y cuando estén mar adentro echen otra vez la red. Y ellos le obedecieron al profesional de los profesionales. No al decano de la universidad. No al rector del instituto. No al ingeniero de la facultad. Le obedecieron al que mide los tiempos. Al que creó la mar. Al que creó los peces. Al que creó el universo. Y cuando metieron la red no la podían sacar. Porque estaba llena de una gran cantidad de peces. Apláudalo. Apláudalo, 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 apláudalo. Alabanzas, 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 alabanzas. Levante la voz. Levante la voz. Ya no era un sueño de José. Ya no era un sueño del copero. Ya no era un sueño del panadero. Ahora quien tuvo un sueño. El faraón. Nadie le podía interpretar. Y ahora José dijo. Aleluya. Lo que tú no sabes. Es que el Dios a quien yo sirvo. Me ha mostrado todo lo que va a pasar. Y van a venir siete años de abundancia. Y van a venir siete años de escasez. Entonces el faraón se queda asombrado. Y dice. Este hombre no es un hombre cualquiera. Por favor. Vamos a nombrarlo de un gobernador. Vamos a ponerlo arriba de todos. Solamente yo estaré arriba de ti. Porque tú eres un hombre sabio. Un hombre entendido. Se sacó el anillo. Y lo puso en la mano. Lo hizo vestir de lino finísimo. En la prosperidad que Dios te da. Le puso un collar de oro. En la bendición que Dios le da. Y lo hizo subir un caballo. Y toda la gente debía doblar las rodillas. Aleluya. Y nadie podía levantar la mano. En contra de José. Aleluya. Era José. De treinta años. Cuando fue presentado. Delante de faraón. Era un joven de treinta años. Y Dios lo puso a gobernar. Todo un imperio. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Tú estás por cumplir treinta. Y todavía no sabes qué hacer con tu vida. O ya pasaste los treinta. Y no sabes qué hacer con tu vida. Pero en esta hora. Alabad sa, 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 saia. Les quiero pedir que se pongan de pie. En el nombre de Jesús. Oh, sabaya, alabaya. Escuche esto. No se desconecte. Porque aquí hay algo especial. Que Dios le quiere hablar. Aquí hay algo especial. Que Dios le quiere hablar. En esta hora. A los hermanos que están aquí. Les voy a pedir. Aleluya. Les voy a pedir en el nombre de Jesús. Les voy a pedir en el nombre de Jesús. Aleluya. Les voy a pedir en el nombre de Jesús. Que traigas tus sueños. A los pies de Cristo. Vengan hermanos que están aquí. Vengan jóvenes. Vengan. Pasen aquí. Háblase en paso y diga. Yo quiero ir a los pies de Cristo.